Bienvenidos, bienvenidas A esta meditación guiada de luna cuarta creciente Conecta con tus deseos Ponte cómodo o cómoda Ya sea acostado o sentado Abre tus manos con las palmas hacia arriba Y respira lento, suave y profundo Llevando el oxígeno al ombligo Reténlo por un segundo Y exhala lentamente por la boca Recuerda que tu respiración Es el hilo conductor de tu vida Conecta con tu respiración Y dale inicio a un nuevo día Música Pídeles a Dios Al universo A los ángeles y arcángeles A los maestros ascendidos Y a la madre tierra Todo aquello que deseas Pero sobre todo Conecta con ellos Conecta con tu respiración Conecta con tu respiración Deja que la madre tierra Te llene de energía Por tus pies Y el universo entero Entra por tus manos En forma de luz Visualiza Siente Y conecta Con la respiración Y en ella Deja que tus deseos Conecten con tu mente En forma de metas Conecten con tu cuerpo En forma de trabajo Y conecten con tu espíritu En forma de agradecimiento Música Respira Inhala Y exhala Lento Suave Y profundo Siente Como tus latidos Se funden Con tus deseos Música Respira Respira Y fluye Con tu respiración Exhala El desgano Exhala La pereza Exhala La tristeza Y exhala El pensamiento Negativo Fluye Con tus deseos A través De tu respiración La tristeza Y exhala La tristeza Y exhala La tristeza Fluye Con lo que sucede Cada día No trates De tener El control Porque solo Podemos Controlar Nuestra mente Cuerpo Y espíritu La tristeza Con lo que sucede Y exhala La tristeza La tristeza Y exhala La tristeza Fue La tristeza Cuerpo La tristeza La tristeza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Abre tus ojos lentamente. Y conecta aquí y ahora con tu respiración. Porque este es tu momento presente. De la abundancia en todas sus formas, prosperidad, salud y amor. Y recuerda, conecta con tu momento presente. Todos los días. Gracias. 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 Por ser luz. Donde sea que te encuentres. Namaste. Gracias. 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 Gracias.